Estamos pidiendo al gobierno que de una vez por todas instale el diálogo con el Magisterio, a la PCM, al presidente del Consejo de Ministros, que aperture esta comisión de alto nivel que estamos pidiendo para sentarnos a dialogar nuestras demandas. Urgente, el Magisterio pide para que los niños no sigan perdiendo clases, pedimos que de una vez por todas se instale la mesa del diálogo. Hoy día empezamos a radicalizar nuestra medida si es que el gobierno no atiende nuestros pedidos. Vamos a anunciar las medidas, esto es el inicio, el anuncio que si el gobierno no atiende nuestras demandas, vamos a radicalizar nuestra medida. Pedimos que se instale de manera inmediata la mesa del diálogo. Hemos venido aquí para hacer escuchar nuestra voz y vamos a salir en marcha en este momento. Vamos a marchar por Gilón de la Unión y vamos a salir con la MIA Wilson. Bien, estábamos escuchando las declaraciones de René Ramírez, el secretario general del SUTE.